18.000 personas de nuestro municipio han sido beneficiadas con becas del ITLA. Vamos a dar la oportunidad a aquella hermana que quiere decir algo. Yo soy testigo. Hace unos años, el señor rector José Armando me votó a mi hijo. Hizo el curso de software y ahora mismo está trabajando. Gracias a Dios y al señor director. Gracias a Dios. Porque ustedes son importantes. Porque ustedes merecen todo este apoyo. Más del 30% de la nómina del ITLA son habitantes del municipio. ¡Gracias por ver el curso! ¡Gracias por ver el curso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!